Ha pasado bastante tiempo desde que no vengo haciendo videos consecutivamente Por ende, el día de hoy le traigo una nueva serie Donde haremos un video especial de resumiendo todo lo que ha pasado en la vida de Minecraft Estilo un Minecraft Mania Por ende, siéntate y ponte cómodo que hoy comenzamos con el Minecraft Mania Vale, para iniciar, el jueves 30 de noviembre es que ya ha pasado Una firma de libros en Madrid Donde Minecraft estuvo en el centro comercial de La Vanguardia a las 6 de la tarde Y se han repartido 150 números por orden de llegada Por otro lado, Minecraft el 1 de diciembre tuvo un evento organizado por Color Baby Quien fue el que desarrolló la línea de peluches y juegos de mesa que actual Minecraft tiene Este evento estará en el corte inglés de Callao en Madrid a las 5 de la tarde Bueno, estoy por aquí andando por un corte inglés de Madrid Y mirar, mirar, porque estoy por aquí andando para navidades Entonces, a lo mejor un juego de mesa podría estar bien Pero ninguno como estos dos Minecraft no mide más así Los cristales legendarios ya oficialmente en tiendas No os imagináis la ilusión que me hace que por fin O sea, los juguetes son juguetes de verdad Están ya aquí en la tienda Mirad, mirad, que tenemos de hecho aquí un evento Justo por ahí hay fans haciendo cola Que me van a ver y les voy a firmar los juguetes que traigan Mirad, mirad, mirad ¿Qué es todo esto? Es una pedazo de estantería Es que cantan Están aquí A ver Y con almendras Hay una cosa muy graciosa Es que vamos a regalar chocolate con almendras A todos los que van a venir Y vamos a hacer un pedazo de sorteito Está por aquí Eh, bueno Va a molar mucho lo que vamos a hacer hoy Mirad, mirad, mirad Porque yo sí cuido a mis invitados No queremos tu piensito Toma todo el chocolate que quieras Y con almendras Con almendras Mira, mira, mira Cuántas cosas hay por aquí Bueno, estamos en la juguetería Toy Planet de Isla Azul Mirad, mirad Todo lo que tienen por aquí Y lo mejor Es que me han dejado un rotulador para firmar Así que los que vengan aquí Se van a llevar peluchitos firmados Ahí va No me voy a ir hasta que termine de firmar todo lo que tienen Por cierto Hubo otra firma del libro en el mismo lugar Donde se estuvo realizando El evento de los compas y el fin del multiverso Que es un libro que se ha lanzado recientemente Y es el último de esta edición Y no dejando de lado Los juegos y el peluche de Minecraft Ya está a la venta en España Por otro lado El anterior día Trollino convirtió un recuerdo Que le hizo lagrimear junto Donde estaba con los compas En su época donde viajaba por diferentes países ¡Gracias! 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 de Trollino ha sacado su nueva línea de perfume, donde está inspirado en su pasión por los videojuegos y su característico sentido del humor, esta fragancia despierta la aventura con una mezcla refrescante de coco y piña, donde da un olor a vinagrito, es broma pero si lo compras ahorita, tienes una ventaja de tener un 5% de descuento, y los primeros que realicen esta compra, tendrán una tarjeta firmada y personalizada por el Trollino, así que si quieres decirte de este perfume, lo tienes acá en la descripción de este video, volviendo a Minecraft el sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mike irá a ver la obra de teatro en Madrid, pero por si acaso, no hay firma del libro y tampoco mitangrit, recordar que esta obra de teatro, es una idea para bailar cantar y disfrutar junto con los personajes de las perrerías de Mike, por tanto no va a haber firma del libro, ni tampoco mitangrit, ni nada por el estilo pero esto va a estar realizado en el palacio municipal de IFEMA allá en Madrid, España, de 5 a 7 y media de la noche Acabo de llegar al palacio municipal de IFEMA que es donde vamos a hacer el show de Mike que va a superar más secreta estos días y bueno, me han dicho hay una sorpresa en tu camerino por cierto, mira que chulo, me han dado una acreditación y digo, que sorpresa será me he acabado flipando ¡Mirad! todos los dibujitos y regalitos que han ido trayendo a las otras ciudades donde han hecho el show me los han traído todos aquí y me los han puesto aquí todo muy bonito joder, además me han dicho los actores que han leído muchas de las cartas y tal y que son muy bonitas que han llorado de emoción con alguna muchísimas ganas de verlo todo y de recoger vuestros regalos hoy en persona, por supuesto el otro día Mike Grunk se enfrentó a MrBeast donde vio una línea de tiempo en el cual como crecía por año en Youtube y ha habido muy pocas ocasiones donde logró superar a MrBeast te lo dejo aquí que es un short que él nos compartió hace un tiempo atrás ¡MrBeast contra los compas! vale, ahí empezamos el año 2010 el único que tenía canal era el mayo vale, mira, los demás sí que están tardando porque yo empecé tarde mira, aquí aparece MrBeast pero al principio no era muy conocido de hecho Timba casi le adelanta hasta el puntito vale, y aquí viene Trollino Trollino creció super, super rápido de hecho yo creo que por esta época yo era super suscriptor no me perdí ni un solo vídeo suyo de Skywars y por aquí también destaca en Víctor que en este todo él no lo conocía y ahí, ahí me creyó mi canal ¡Pero MrBeast empieza a crecer como loco! es imposible ¡Ah! pero yo también, eh! aquí empieza a crecer yo un montón aquí saqué el diamantito 2 ¡Ah! ¡Me adelanta MrBeast por un momento! ¿Puedo rivalizar con el subs? no, no, se va, se va, se va, se va gente, es que este es imposible porque además ahora va a explotar ya está en un montón ¿qué? no, MrBeast Gaming no, no, no chicos, tenéis que suscribiros ahora mismo no puedo permitir que el canal secundario de MrBeast me adelante a mí que soy un canal top de habla hispana que estoy representando aquí le dejo un dibujo de Natsuki donde vemos a Karma y a Mikachu juntos por cierto, si quieres que tu dibujo aparezca acá estaré revisando en mis redes sociales como en Twitter o Instagram omsus74yt donde cada que se suba un Micramania pondré algún dibujo de los fans de Micrack y de mí Mike y Timba estarán en el Megafest de Sevilla además de poder asistir en este encuentro tendrán la oportunidad de asistir a su fanmeet exclusivo para interactuar con ellos y hacerse fotos como recuerdo el Megafest de Sevilla estará en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fives a las 3 de la tarde esto se va a realizar el 8, 9 y 10 de Diciembre tomar en cuenta que solo 900 de ustedes podrán tener la oportunidad de asistir a este fan de Meet & Green que sería en el auditorio a las 3 de la tarde así que corre a comprar tu entrada que tú puedes ser uno de los 900 que pueda tener la oportunidad de conocer a Mike Crack Bueno, y para finalizar el domingo 17 de Diciembre Mike irá a ver la obra de teatro en Barcelona pero también tiene que saber que no habrá ni firma del libro ni Meet & Green ni nada y el 20 de Diciembre habrá un nuevo evento organizado por Color Baby en Pirinés de Andorra no sé si lo habré dicho bien pero ahí está la noticia aún así le iremos actualizando toda esta agenda en los próximos días así que estar atento para un Micrackmania espero que te haya gustado el video del día de hoy y si es así no olvides dejarme tu pedazo de like de suscribirte al canal activar la camarita en las ocasiones y sin nada más que decir me despido adiós muy buena